Como todos sabemos, hay una relación de hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano y a Mauri, como otros cantautores cubanos de la trova, pues son nuestros amigos. Y está de visita en México y lo invitamos y ya lo dejamos que nos hable lo que le salga de su cabeza y de su corazón y también que nos cante, porque la vida es alegría también. Trataré de ser breve porque padezco de incontinencia verbal y estoy emocionado. Quiero agradecer profundamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su invitación, por supuesto, a su gabinete o a parte de su gabinete que está aquí, a mí lo tanto, a algunos los conozco mucho. Alejandra, que hace un trabajo extraordinario, ahora lo he comprobado, como secretaria de Cultura, la Secretaría de Cultura de los Estados, donde estoy, estado de gira, se lo agradezco mucho, a Jesús, al discurso último, maravilloso, del canciller Marcelo Ebrard, ejemplar, hombre inteligente, al gabinete y, por supuesto, al gran y bendito pueblo mexicano.